Oscar, güey, güey, está loco, ¿qué le pasa? Estaba Pepito y su mamá cenando cuando de pronto Pepito le dijo a su mamá Mmm, mamá, está muy sabrosa esta sopa de carne Y la mamá le responde No mames, Pepito, tú y tú lepra, güey Como les platicaba, para los que llegaron un poquito tarde Vamos a empezar una pequeña sección Para tener 30 segundos para hacerme reír Si en 30 segundos me haces reír, te doy 10 dólares Hola, hola ¿Qué tal? Ok, corren tus 30 segundos Ok, eran dos ciegos en un parque y uno le dice al otro, ¿no? Ojalá yo viera Y el otro le dice, ojalá yo también Ok, ok, no, no, te quedan 15 segundos Tienes otro Señor, ¿por qué Papá Noé no vino a darnos regalos? Porque Papá Noé son los papás Silencio incómodo en el orfanato Ok, güey, no, fue malísimo, pero bueno Primeros 10 dólares Gracias, gracias Güey, estuvo culerísimo Hola, Darian ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, bien ¿Qué llamas? Tienes 30 segundos a partir de ya Yo soy tan inteligente Que armo un rompecabezas en 6 meses Cuando en la caja dice de 3 a 4 años Ok ¿Ya no tienes otro? No No, pero Darian, ¿qué pasó? Ok ¿Qué le dijo una iguana a otra iguana? ¿Qué le dijo? Dos iguanitas Güey, me río por lo lamentable que fue Y porque se los sacaron los huevos Mi loco Wow, eso le llamo a improvisar Qué rápido, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Ok, Geo, tus 30 segundos empiezan ya Pero el chiste es Le dice una madre a su hijo Me han dicho que un pájaro que te drogas La que se droga eres tú La que habla con pájaros Ajá ¿Y ya? Ay, esa no fue risa Fue un suspiro Sí, se está escuchando Sí, sí, sí Es que no te escucho yo No te escucho todo a mí ¡Eh! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! Esa es trampa Esa, meterme en la otra Güey, no me escucha Y me re... Increíble Sí, lo yo Increíble O sea, fue una risa Fue una risa Sí, no, fue una risa Pero eso fue trampa Ok, Geo Rey Si estás viendo el directo Ganaste sin escucharme ¡Wow! ¡Qué lamentable! Oye, mándale un mensaje A los moderadores Para reclamar tu premio, Geo Rey Y de por cierto Chinga tu madre Eso fue trampa Sí 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 Ok, Anadela Tienes 30 segundos Ok, va, 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 va Papá, papá ¿Qué es el humor negro? ¿Ves ese hombre sin piernas de allá? Sí Pues dile que corra ¡Ay, ya! ¡Wow! No me reí porque ese estuvo muy pasado de verga Y porque estoy en directo ¿Qué pasa? ¡Wow! Ok, ya se acabó ¡Wow! Ese estuvo muy psicópatra ¡Perdón! Fuera de aquí, psicópata Ok, ok Ah, ¿por qué la niña huérfana no puede abrazar a su mamá? ¿Por qué? Porque no tiene manos ¡Wow! ¿Y él te puede reír? Ok, otro, otro ¿Qué hace Barca en el baño? ¿Qué hago? Va a cagar Ok, eh Va un hombre al doctor Y le dice Este doctor ¿Es asmático? ¿Es grave? Y le dice No Asmático es el cirujo ¿No te gustó? Bueno Eh No viene a la mierda Pero es tu culpa Eh ¿Cómo te das cuenta? Que Que un leprosa te mandó una carta ¿Cómo? Porque viene una lengua en el sobre ¡Wow! Pedro ¿Tú también? ¿Tú también estás enfermo? ¡Wow! ¿Qué le pasa a Pedro? ¡Wow! Ok, el primero me gustó más que el segundo Y con el segundo El segundo La verdad me cortaste la inspiración Bueno, gracias Pedro por participar No vengan nunca más Adiós Ey, hola Ok Tienes 30 segundos a partir de ahora Para ser verde ¿Cómo le cambias el sexo a un burro? ¿Cómo? Metiéndolo a un cuarto Hasta que sea burra Ok, ríete No Bueno Qué lástima Ah Eh Toc, toc Toc, toc ¿Quién es? Nadie No se mate Eso fue súper improvisado Dios mío Qué vergüenza El primero estuvo buenísimo El primero estuvo buenísimo El primero te lo toca Hay que aceptarlo Gracias El segundo fue una mierda Tengo un humor muy pentejo A ver, dir ¿Qué quieres? ¿Qué te andas poniendo as en el nombre Para estar hasta arriba? Contar un chiste, hermano Tramposo A ver, tienes 30 segundos Vas Ok, chiste comiendo así Es una niña pequeña Que le dices mamá Mamá, mamá, mamá Se me ve bonito el vestido Y la mamá le dice Sí, mi hijita Se te ve hermoso Y lo mejor Es que te tapan La silla de ruedas Otra cosa ¿Sabes de cuál cansa La niña en silla de ruedas? ¿De cuál? Rodada 26 Güey, no No se vale Güey, sabía que ibas a decir Una pendejada así, güey Sabía que ibas a decir Algo así, güey Pensé que ibas a decir Una medida de rino Algo así, güey Me dijo de tu puta madre Ah, chingas a tu madre A ti no te va a dar nada Bye Ok, Ronnie Tienes 30 segundos Para hacerme reír A partir de yo Eh ¿Qué tienen en común La Teletón Y un mercado? A ver En ambos lugares Venden vegetales No voy a sacar, güey Güey, está loco ¿Qué le pasa? Estaba Pepito y su mamá cenando Cuando de pronto Pepito le dijo a su mamá Mmm Mamá, está muy sabrosa Esta sopa de carne Y la mamá le responde No mames, Pepito Tú y tú lepra, güey Eh, empezó Tienes 30 segundos A partir de ahora Perfecto Barca Dime Barca ¿Qué pasó? So Eh, le dice Un loco Otro loco ¿Qué haces? Una carta ¿Y para quién? Para mí mismo ¿Y qué dice? No sé, me llega mañana ¿Qué dice una pera Que persigue otra pera? Espera ¿Qué dice? ¿Cómo se dice de tenisario en inglés? Eh, ¿te reíste? Sí, yo me reí en la primera Vamos Me reí en la primera Me reí en la primera Me reí en la primera Porque en los contases es súper normal Ok, tienes 30 segundos a partir ahora Ok, ok Un niño dice Me ha dicho el médico que confundo colores con números El papá responde Celeste Y el niño dice Mientras más me la mamás, más me creces Es bueno, es bueno, es bueno Ok, te la tengo que dar, te la tengo que dar, Santi Bueno, me sigo bien Gracias, gracias Bueno, gracias por partir Güey, soy muy pendejo Yo no sé por qué hago estas secciones Ah, ok ¿De qué trabaja Thor antes de ir a estudiar? ¿De qué? Tortillero Ok Ok, no ¿Cuál es el colmo de un ciego? ¿Cuál? Era morarse a primera vista Esto, ok ¿Has probado la comida africana? ¿Africana? No Ellos tampoco Y yo creo Guau Guau, Valeria ¿Qué te pasa? Guau ¿Qué? Estuvo enfermo Hola, Barca ¿Me escuchas? Eh, sí, hola ¿Cómo estás? Ah, este... Eh... Bueno, ahí va mi chiste este ¿Cómo crees que se diga? ¿Me he propuesto a dejar de tomar o me he proponido a dejar de tomar? Propuesto, supongo Agárame todo esto Es todo, güey, es todo No tengo más, güey Te lo juro Güey, no se me ha comido rito esa mierda O sea, literal Empezó a gritar como un loco Eh, empecemos Ok, perfecto Tienes 30 segundos ¿Cómo se dice veterinario en inglés? ¿Cómo se dice? Doctor Doctor Siguiente, siguiente Siguiente, así, rápido Te quiricillo Te quiricillo Eh... ¿Hay algún doctor? Yo ¿Cuál es su especialidad? Doctor en matemáticas Doctor Mi amigo se muere Uno menos Uf, no sé No sé si me reí, eh Me dio... ¿Sabes que me dio más risa tu risa, eh? Estuvo potente Sí, totalmente No sé si... No estoy seguro si me reí o no Los mods dicen que no Mmm... No lo sé, eh Pero... Pero puede ser No sé Que lo digan los del video Que lo digan los del video de YouTube Y si a los del video de YouTube le parece que sí A lo mejor te damos premio doble Hola, hola Ah, ¿qué onda? Acá están los chistes Ok, tienes 30 segundos ¿Cómo se dice pañal en japonés? ¿Cómo se dice? Sakamoko ¿Pañal? ¿Cómo se dice espejo en chino? ¿Cómo? Ahí estoy yo Ok Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados? Este Windows me ha dicho que cierre las pestañas ¿Por qué no te ríes? ¿Dónde cuelga Superman? Superman, super capaz En super chero Wow, es que me da risa que te da risa Pero, wow Ok, ahí va ¿Qué es lo que no se pudre de un vegetal? La silla de ruedas Ok ¿Qué hacen los girasoles cuando tienen frío? En las piernas Se compran Plantalones Y el último va ¿Cuál es el dinosaurio menos tóxico? Dino a las drogas Ok Ok Estuvo Estuvo cerca Bueno gente, espero que les haya gustado el video Si quieren que lo volvamos a repetir Y les gustó la edición Vamos a hacer otra edición Pero en vez de 10 dólares Van a ser 100 dólares por persona Bueno, en este video Fue un total de creo que 70 dólares que gasté La verdad esperaba que fuera mucho más Como tenía un presupuesto mínimo de 100 Los 30 dólares los voy a dar en el comentario más likeado del video Pues nada Comenten Compartan Y pues ahí daremos el premio Yo creo que el comentario más likeado en unos 5 días O por ahí Le damos el resto Así que gracias por el video ¡Suscríbete al canal!